El próximo 14 de mayo, los creyentes de todas las religiones se unirán espiritualmente en una jornada de prensa, de desayuno y obras de caridad, para implorar a Dios de ayudar a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Durante la COVID-19 no nos podemos desmoralizar. Por ello, el 14 de mayo rezemos todos juntos. Te pregheró per poter abattere queste distanze, esperando così di amare finalmente chi ho accanto. El virus va a ser en todos los niños, sin la atención sobre los datos o los muertos. Por eso, todos nos vamos a vivir 14 días. Chiedemos al Dios de la vida que nos libera de cada pandemia, que nos consoli en todos nuestros dolores y que sostenga en todas nuestras fatigas. La COVID-19 no nos podemos desmoralizar. La pandemia es muy difícil. También nosotros jóvenes podemos renovar la esperanza. Por eso, en este día 14, rezamos juntos por el fin de la pandemia, y buscamos ser el sinal de Cristo resucitado a aquellos que sufren directamente con la COVID-19. La esperanza es el sinal de la pandemia, y buscamos ser el sinal de Cristo resucitado a todos los que nos ayudan a ser el sinal de la pandemia y buscamos ser el sinal de la pandemia. La esperanza es el sinal de la pandemia, y buscamos ser el sinal de los que nos ayudan a ser el sinal de la pandemia. De 빠른, de vacunarnos y hacer obras de caridad.